Hola hola como estamos el día de hoy aquí el Dr. Cueto Junior pues nada más para este nuevo videito que voy a poner en donde seguramente unos lo tienen otros no se van a sorprender pero bueno fue una gran sorpresa lo que me pasó a mi ajá despertando en la mañana ya sabes como buen como un buen fanático de pez prendo el pez para ver que había de nuevo le doy clic y se comienza ya saben estableciendo comunicación comprobando la red para ver que habrá pasado porque este pues no había podido jugar todo el día de ayer ya que todo el día de ayer se extendió el mantenimiento aquí en toda América Latina y Norteamérica entonces bueno pues resulta que estamos estamos viendo cómo está cargando para ver nuestra plantilla ajá para ver todo y veo que tengo dos mensajes en la bandeja de entrada y digo dos mensajes pero de qué es eso no cabe recalcar que como ven yo tengo 36 mil 173 gps y 9 mil 648 monedas de my club esto pues porque gaste unos cuantos dólares ok pero no me quedé con la curiosidad y miren nada más lo que me encontré dije que que es esto decía que es esto no 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 entendía yo la razón por la de verdad de verdad y iba de arriba abajo de arriba abajo viendo si en realidad o sea si si no estaba soñando si no se había dormido pero pues no 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 entonces dijo bueno pues voy a abrir uno abrir uno a ver qué pasa no y que y es que no me lo podía creer abro el monedas my club y me dicen sí pero disculpa por el inconveniente causado nos gustaría darte 26 mil 750 monedas de my club y 20 mil gps por los inconvenientes causados y digo what what no no podía no podía entonces en ese momento dije pues me voy a gastar me voy a gastar unas monedas de my club y entonces abro los contratos voy a ya saben a los representantes normal veo que ya no es el de champions league no importa le doy a castolo porque porque estaba buscando en realidad un delantero estrella un delantero estrella porque hasta la fecha fue tengo a luis suárez tengo algún agüero pero yo veía que todas ya tienen a ibrahim y cristiano ronaldes y pues es que a mí no me toca no me toca y bueno pues ahí está no me quedé a dos pelotas de la negra me sale esta papa blanes blanes dije no 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 bye bye o sea lo vendí obviamente me fui a mis jugadores esto porque tenía que hacer lugar o sea no tenía ya más que un lugar entonces dije pues voy a comenzar a venderlo total no lo necesito tengo mejores jugadores en esa posición y estoy buscando al representante estrella más bien al jugador estrella entonces porque no vamos a gastar los otros 150 monedas total son regaladas y dije bueno vamos a ver vamos a ver a pensarle bien a pensarle bien donde darle y de repente pasa negra negra y dije oh my god oh my god botines botines nike y esa barbita ese bigote de d'artagnan y dije no puede ser no puede ser este es ibrahimovic me tocó ibrahimovic y por eso mismo les digo y el título que tienen es que con a mí me regaló ibrahimovic porque me regaló las monedas de my club con las que pude comprar a este jugador así que pues nada pues lo puse en mi formación y pues es hasta hasta esto vale nos despido soy el doctor cueto jr y